¿Y ahora con quién? De Andrea Zelaya Julio Ramírez Se fue mi amor Se fue mi amor Se fue mi amor Se fue mi amor Llorando por tu ausencia Ya llevo cinco días Estoy tan deprimido Mi amor, donde te has ido Las calles me preguntan ¿Por qué no estás conmigo? Quisiera explicarlo Pero no lo consigo Se fue mi amor Se fue mi amor Quisiera que te llamaba Se fue mi amor Se fue mi amor Se fue mi amor Se fue mi amor Que te piste a mí Sí, 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 sí La tarde de un viernes Estaba ya escrito Iba a una cita Pero se borró el destino Pero se borró el destino Faltaba una cuadra Para darme el encuentro Cuando corrió Y lo estaba persiguiendo Se fue mi amor 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 Mi amor El Romantic Peewee Échale Héctor y Jessica Paola Samuel Castelán El Jerry Llorando por tu ausencia Ya llevo cinco días Estoy tan deprimido Mi amor, ¿dónde te has ido? Las calles me preguntan ¿Por qué no estás conmigo? Quisiera explicarlo Pero no lo consigo Se fue mi amor Que tenía bien para mí Se fue mi amor Y mientras siempre llamaba Se fue mi amor Se fue mi amor Se fue mi amor Que te siento a ti Te cambió La tarde de un viernes Estaba ya escrito Iba a una cita Pero se borró el destino Faltaba una cuadra Faltaba una cuadra Para darme el encuentro Cuando corrió Y tú estabas persiguiendo Se fue mi amor 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 Estrella de la cumbia Estrella de la cumbia